¡Ah! ¡Esas rolas ya no rifan! ¡Están muy oldie! ¡Actualízate! Hijo, no sabes lo que dices. Esto era música, no lo que escuchas ahora. Claro que no. Lo que escuchas está pasado de moda. ¿Ah, sí? Pues solo hay una forma de saberlo. Bienvenidos a su programa Mátame la Rola. El único challenge donde los hijos desafían a papá. En esta esquina, Pepe Junior. Y en la otra esquina, Don Pepe. Inicias tú, jovencito. ¡Lanza tu mejor hit! ¡Uy, pa! Esa es una de las rolas más virales. ¡Ahí te va! Ya es viernes. Gastar, gastar dinero. ¡Uy, hijo! ¿Eso es viral y actual? Esa rola tiene más de 10 años. ¡Ahí te va la original pa' que te des un quemón! ¡Venga, papá! ¡Mátame la rola! A ver, ¿cómo te quedó el ojo? ¡Turn down, papá! Hay algo que todos tenemos en común con papá. Y es el gusto por la música. Este Día del Padre comparte buena música escuchando... ¡La que buena! Una estación más de Radio Núcleo. ¡Aquí YouTube! ¡No! Amén. ¡No!